Cocinamos a fuego lento muslos de pollo con pimientos. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Ponemos en nuestra olla los muslos de pollo, salpimentamos y le damos un buen masaje para que penetre bien. Agregamos todos los ingredientes, cebolla, ajo, pimientos, si las has comprado congelados, tienen que estar descongelados. El azafrán en polvo, nuestra pastillita de caldo, nuestro vaso de vino, esto se le llama un todo para adentro. Mezclamos y hacerlo. Tapamos nuestra olla, ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después. Este es el resultado. Un delicioso plato de pollo, súper saludable y muy, muy rápido de hacer. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.